Hola, bienvenidos a este video de Piña y Compañía, aquí con Javier y yo, el Andresito. Estamos como a vísperas de ir a un carrete cine. ¡Yupi! ¡Uh! 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 ¡Cine! ¡Uh! Y hablando de cine, cine chileno, cine chilenismo, hoy día vimos... Bueno, hoy día vamos a hablar de una película que tomó al mundo por sorpresa. Ha dado que hablar. El Conde de Pablo Larraín. Pablo Larraín, un caballero, un cine chileno que no representa cine chileno, pero que es cine chileno. Pero él es el cine. Él es Don Cine, si tenemos que ponerle un nombre. Referenciando una escena de una película de él, del cura diciendo, yo soy la iglesia, él golpeando la mesa, yo soy el cine. Eso me parece increíble. Sí. Me acuerdo que Jaime Badell, protagonista del Conde, dijo... Sabes que hay un dicho que dice que el cine se hace cuando Dios quiere. Y en Chile, cuando Juan de Dios quiere. Sabes que esa es una muy buena forma de verlo. Y queda un poco claro igual con esta película, encuentro yo. Como que creo que aplica. Ah, no sé. Comentarios generales. Tú me decías que no te gustó. Que para ti era mayoritariamente negativa la crítica. Claro, para mí, yo cuando la vi por primera vez, fue justo en mi cumpleaños, porque justo salió ese día y yo estaba como... Gran festejo. Gran festejo. Vamos a ver películas de vampiros y vamos a ver What We Do in the Shadows, de Taika Waititi, pero no estaba. Así que vimos el Conde. Estaba el Conde en Netflix, así que nos pusimos a ver esa película. Y la vi con mi amiga y estábamos como... No estábamos fascinados por la película. No nos resaltó de ninguna forma positiva ni negativa. A lo largo de la película igual le fui agarrando un poco el juego, el hilo, y me terminó como gustando, entre comillas. Pero no como fascinado. Y fue como... Voy a salir de esta película pensando que fuera experiencia neutral, piola, voy a decirle a la gente que me gustó hasta ahí nomás. Le puse tres estrellas en Letterboxd y no voy a volver a pensar en esta película por mucho tiempo. Va a ser como una de esas cosas que vi que desaparece en mi mente. Pero, el discurso se hizo presente, la gente dio sus opiniones. La conversación se creó alrededor del Conde. Y nada, me forzó a reconsiderar mi opinión sobre lo que había pensado sobre la película. Y cada vez que la pensaba, cada vez que volvía a entrar en ese tema, me gustaba menos. Me terminó gustando menos y menos y menos. Y ahora diría que no me gusta la película. ¿Por qué? Por distintos motivos. Yo creo que principalmente por el tema de cómo lidia con su premisa. Y con la historia que cuenta. ¿Qué representa esta película en este contexto histórico? Como el discurso político. El discurso político, claro. Creo que de ahí me agarro para mis críticas con esta película principalmente. Entre otras cosas, pero también. Como tengo problemas con la narrativa y con el ritmo de la película. La fotografía es bacán, por supuesto. Pero hay algunos efectos especiales que no me terminan de convencer. Cuando vuela. Cuando vuela. Sí, he escuchado ese comentario. No es que me moleste. La verdad no me importa mucho. Pero sí es un como asterisco en mi pensamiento sobre la película. Pero claro, el discurso político de la película, el contexto donde aparece y lo que quiere decir sobre los personajes que presenta, no me termina de convencer. ¿Tú qué opinas? Yo tenía mucho hype por la película cuando vi el tráiler. Porque el tráiler es realmente muy bueno. Y lo fui a ver al cine, de hecho. El día del estreno. Allá en el cine Arte Alamea. Yo creo que no fue tan buena como yo esperaba. Esperaba más de la película. A mí me gusta Paro Larraína en general. No lo encuentro así el genio más genio del mundo. Pero creo que es un tipo que hace buenas películas. Pero claro, como digo, siento que no fue tan buena. Pero no me terminó de disgustar. Y no creo que sea una película que me disguste. Pero tampoco creo que sea como tan genial. Como que siento que ha sido posicionada por razones más o menos obvias. Por los contactos de Larraín y por la estética que él transmite. Ha sido posicionada como una especie de obra de arte. Y no sé si es tan así. Yo la veo más como una película como graciosa para ver. Y como, ok. Me acuerdo que todos estos problemas como con... Ya partiendo por una área técnica. Como para salir del paso de eso. Porque supongo que lo político va a dar un poco más que hablar. Técnicamente como que sentí que... La trama de vampiros y la trama de... Como enredos familiares de platas. Como que nunca terminó de cuajarme. Siento que eran dos películas distintas transcurriendo al mismo tiempo. A la vez que no me gustó el personaje de la monja contadora. Interpretado por la... ¿Julia? ¿Julieta? ¿Julia Lutzinger? Ya. No me acuerdo si es Julia o Julieta. No me terminó de convencer su personaje. Como que siento que es como el mismo rollo con la arquitecta de Inception. Como que está ahí para explicar la trama. Claro. Como que no tiene más que eso. Y todo el rollo cuando vuela y se cometen vampiras un poquito como... Ok. Muy bonita la imagen. Pero... ¿Por qué? Y no sé. Políticamente me pareció que igual era una película... Esperaba una crítica más ácida por parte de la película. Eso me pasó. Como... Hay gente que la consideró una falta de respeto. Incluso que banalizaba la figura de Pinochet. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que incluso me hubiera gustado que hubiera sido más ácida la película. Que lo guiara más al extremo. Como que la película quedara simplemente en el... En el chiste fácil de decir que Lucía Iriarte es una perra. Como que... Ya ok. Sí. Fue gracioso. Al igual que también fue gracioso cuando Lucía Iriarte le dice... Puta maraca conchetumadre a la Margaret Thatcher. También fue gracioso. Pero es como un chiste fácil. Como que está ahí y es como ya. Y uno espera allá. Pero como... Que eso... De un par de pasos más. Y no sé si dio más pasos. Me pasó un poco eso con la película. Ya. Entonces es como que... En general siento que estamos como... Ambos cerca de decir que la película es nada. O es como piola. Es como X. Tú estás un poquito más para arriba. Y yo estoy un poquito más para abajo. Así pareciera ser que está como nuestro... Sí. Nuestro escenario. De discusión. Podríamos agarrarnos de esos temas técnicos que acabo de mencionar. Uno que... Que me llama la atención. Y que igual se conecta un poco con lo que viene después. En la discusión. Es esta personaje. La contadora. La monja. ¿Ella es francesa? O sea, la personaje. No me acuerdo. ¿Sabes francés? ¿Sabes francés? Pero no. Yo imagino que es chilena. Porque al fin y al cabo ella representa a la iglesia chilena. En contexto de dictadura. Esa es como la metáfora. Claro. Claro. Ella cumple este rol como de pez fuera del agua. Un personaje que yo creo que existe específicamente para el público internacional. Porque pasa mucho con... Igual que Margaret Thatcher. Claro. O sea, Margaret Thatcher porque igual cumple un rol significativo en la historia de Pinochet. En la vida real. O sea... No, claro. Pero ella otra es como... Vengo a explicarle la historia de Chile. Ah, claro. Como... Y esta narración en inglés para esta película que principalmente está contada en español. Igual como que crea esta desconexión entre que esta película sea sobre una historia tan chilena. Claro. Con personajes tan chilenos. Igual le tengo a mí que me dio risa. Sí. Que era como... Porque hay una como narradora británica. Era muy como... Como muy meme. Siento. Claro. ¿Tú te diste cuenta antes de la revelación de que era Margaret Thatcher? Yo lo intuí. Yo... Porque tiene una voz muy parecida a la actriz. Sí. Como que está muy bien lograda la voz. Yo en el momento en que empieza a hablar sobre Lucy e Iriat me caché al tiro. Esta hueona... El Margaret Thatcher. El Margaret Thatcher porque está dando comentarios como personales sobre una de las personajes. Sí. Y eso fue como... Ah, ya. Entonces hay una conexión aquí. Pero bueno. Como este enfoque de la película para un público más internacional. Para introducir a otras personas sobre estos personajes que son chilenos. Esta historia de que... Claro. Porque Pinochet es una figura reconocida internacionalmente. Lucy e Iriat no tanto. Los hijos menos. Los hijos de Pinochet y Lucy e Iriat son personajes tan básicos en la vida real. Como que no... Son tan como nada que no figuran y nunca aparecen públicamente. Y para nosotros como personas que viven en Chile. Eso representan también. Pero hablaba de la película con mi mamá y con otras personas. Y claro, como que decían que por supuesto que estos personajes van a ser así en la película. Porque también son así en la vida real. Como que no aportan nada. En la película no aportan nada realmente al desarrollo de la trama. Están como ahí. No, sí están ahí. Lo que es triste porque siento que había mucho potencial. Creo que una trama de enredos económicos en la familia Pinochet es una muy chistosa premisa. Claro. Por eso digo que encuentro que había dos películas que ninguna se terminó de desarrollar. Porque yo dije como ya. O sea, como cuando la terminé de ver dije como puta. Si queréis que fuera de vampiro. Ya, vamos con los vampiros. Y hagamos toda una mitología vampiresca dentro de la junta por ejemplo. Claro. Y de los personajes que colindaban en la dictadura. Y si queríamos hacer un enredo de platas. Ya, hagamos un enredo de platas. Pero como que ninguna de las dos llegó a puerto. Siento. Yo no me acuerdo de haber visto el tráiler. Pero sí vi mucho el póster. Este póster con... Con las gafas rosadas. Con las gafas rosadas. Uno en las gafas rosadas dan una idea muy distinta de lo que va a ser la película. De hecho el tráiler... Sí, el tráiler tiene otra cosa que también va en esa misma estética. Y es que el tráiler tiene trap. Ya, nada que ver. O sea que es un muy buen tráiler. Pero... No, sí, pues nada que ver. De hecho la película está plagada de música clásica. Claro. Vende la película pero no representa la película. Sí. Y... ¿Cómo se llama esto? El tema del póster. Me quedé con el póster porque en el póster sale la clásica fotografía de Pinochet. Con los brazos cruzados. Con los brazos cruzados en su época de... De primeros años de dictadura. Sí, pero más joven. Mucho más joven. Y eso me daba la impresión de que la película iba a tratarse de esa época. Claro. Y no del post... Post fallecimiento de Pinochet. Esta película está inventada como en... A finales de los 2010. Más o menos. Según lo que entendí. Porque, bueno, Lucía está viva y aún está como... Eh... Moviéndose. Aún existe. Claro. No está como en cama y los hijos se ven como de la edad que tenían en esa época. Entonces agarra un momento en la historia de Chile que es tan como... Eh... No sé, como... Tenue. No sé. Como que no hay nada pasando en Chile en esa época exactamente. Como que en un periodo de transición fue la Revolución Pingüina. Viene el movimiento de 2011. Pero no hay nada como exactamente pasando en ese momento. Y es como que siento que esa es la sensación que me da la película. Como que no está pasando nada en este momento mientras veo esta película. Claro. Sí. En ese sentido pudo haberse tal vez situado como... En la muerte de Lucía, ¿no? Como Lucía muriendo y ahí aparece Pinochet nuevamente. No sé. Bueno, ahí podría mostrar el terreno de... ¿Qué pudo haber pasado? Claro. Pero sí, no, sí, estoy de acuerdo con la película. Es que eso me pasó como que la película le faltó como más... Un piso más rígido. Como que hay varios elementos muy interesantes. Porque la idea de Pinochet de Empiro me parece atractiva a nivel de metáfora. Creo que funciona. Creo que es bastante evidente hacia donde quiere aludir la raín. Me agrada la idea de los hijos parásitos. Como estas cosas meas como triángulos románticos. Como que hay varios elementos que en el papel suenan muy atractivos. Pero ninguno se terminó de desarrollar. Como en general. Que va en la misma línea de lo que tú decís. De que no llegó a ninguna parte. No hay un trasfondo. Como que es como ya... De hecho, cuando vuela por Chile como que no está pasando nada. Porque claro, podríamos haber dicho... Puta, este güey fue a Santiago y vio que pasó esto. Que se metió en una situación. No sé, en un cambio de mando. En Chile, cualquier cosa. Hay una escena que se acerca a eso que es cuando se mete la moneda. Y empieza como a compararse con los presidentes que están... Los bustos de los presidentes. Claro. Y es como que... Siento que con la premisa y con este mundo post-muerte de Pinochet... Se podría hacer algo sobre cómo Pinochet reaccionaría al mundo después de su muerte, ¿verdad? Como el documental alemán. ¿Cuál es este? ¿Cuál documental? El Bide. Un documental como medio docuficción de que Hitler vuelve a la vida. Y en el fondo graba las reacciones que le genera a los alemanes. Hay reacciones positivas, negativas, etc. Que claro, podría haber girado un poco en torno a eso, ¿no? Como... También pudo haber sido eso. Claro. Igual... Si estamos como cayendo un poco en el que podría haber sido en vez de lo que es. En el fondo faltó una sustancia en el contexto. Claro. Porque no hubo contexto. Literalmente la película pasa en una isla que quién sabe dónde Chucha está. Claro, está súper desconectada. Es que eso, de nuevo, me estoy adelantando, pero la película se siente un poco desconectada de su contexto de producción. Es una película que está como desconectada de Chile 2023. Sí, sí. Y yo creo que eso fue una mala jugada porque creo que el contexto también le hubiera dado mucho a la película. Porque, por ejemplo, si el tema de las platas hubiera sido dentro de un contexto específico, como no se imagina, se hubieran encontrado unas platas de Pinochet hace poco. Claro, hubiera sido un gran contexto. Y meter personajes actuales, no sé. Claro, le faltó eso, la Rain, como que... Entiendo que la película está completamente abstraída de la realidad. Se entiende, o sea, es explícito. Pero creo que la abstrajo demasiado. La llevó demasiado lejos y la puso, literalmente, en una isla en medio de la nada. Claro. Me gustaría revisar estas dos historias que tú mencionas, como por separado. La historia de vampiro y la historia del entremezjo de plata. Sí. A ver, partamos por la... Entremezjo de plata, yo creo. Creo que quizá... Como dije antes, los personajes hijos de Pinochet, como que siento yo que no aportan nada a la trama. Y son muy como puntos de vista que están ahí. Sí. Pero como que les falta... ¿Sabes a qué me recordaron? ¿A qué? A los chicos del barrio. A los vecinos de la otra cuadra. De la otra cuadra. Están todos juntos y todos comparten personalidad. A veces discuten entre sí, pero como que son una unidad, un bloque de personajes que no se distinguen entre sí. Sí. Sí, yo creo que tiene un poco eso. Como que... Siento que la familia no... O sea, ya, genera un conflicto inicial. Que es Pinochet como... Diciendo, puta la weá, como me quiero morir. Y ahora mis hijos me vienen a parasitar. Como que, claro, hay un conflicto, lo entiendo. Pero... Nuevamente, no lo llevaron más lejos. Los hijos no tomaron mucha carta en el asunto. El único momento en que toman carta es cuando como que quieren matarlo. Tanto a él como a la monja que se convierte en vampiro. Y a la Lucía que también se convierte en vampiro. Pero los van a matar. Y como que... Pinochet como que termina matando a otros personajes. Y los hijos no hacen nada. Y al final se van con unos muebles. Y es como... Listo. Claro. Entonces, nuevamente, como que los hijos tomaron muy poca carta en el asunto. Como que tal vez... Se pudieron haber peleado más. Ser más reacios a dar información a la monja. Como que... Creo que la película fluye demasiado fácil. En el mal sentido de la palabra. Como que hay pocos obstáculos. Claro. Bueno, me recuerda un poco a lo que dije antes. De que estos personajes quizás son análogos a su contraparte en la vida real. De que los hijos de Pinochet en la vida real tampoco han hecho nada muy importante o sustancial. No, nada. Y... No son muy conocidos tampoco. Claro. Ahí tenéis como las dos vías. Y esta queda como entre medio. La vía de que los personajes literalmente no hacen nada durante la película. Y son como adornos. Creo que podría ser un chiste en sí mismo. O la vida donde los personajes toman mucha acción. Claro. Y son responsables de algunos eventos más importantes de la película. Yo siento que lo que tú decías ahí. De que son como los de la otra cuadra. Creo que en sí mismo funciona como chiste. Y yo creo que es gracioso. Y los personajes yo creo que son graciosos. Porque también los actores son muy buenos. Pero el problema es que son demasiado protagónicos para lo poco que hacen. Porque claro, si hubiera estado más de fondo. Y hubiera sido como el chiste como de... Ah, los hijos inútiles. Perfecto. Me sirve. Me da risa. Pero cuando me tratáis de comprar. Que son personajes que están tratando de hacer algo. Y no hacen nada en realidad. Es como... Ya... ¿Y qué? Claro. Es como cuando... ¿Sabes qué me he recordado también? A Barbie. Michael Cera en Barbie. Que no hace nada. Su rol es estar ahí. Y que la gente lo apunte. Y es él. Claro. Y al final tiene una escena como que... Nosotros encontramos que era como fuera de lugar esa escena. En Barbie. ¿Cuando pelean? Cuando pelean. Sí. Y es como un poco parecido a que cuando estos personajes toman acción hacia el final. Pero en verdad es como flácido. Y como que no... No avanza la historia. Como que llegan para poner el punto final. Y nada más. Sí. Siento que la película se basó mucho en el meme de DiCaprio apuntando a la pantalla. Como mira, referencia. De muchos personajes. Entre ellos como el propio Alfredo Castro que es Krasnov. Krasnov era, ¿no? Sí. Krasnov. Que también personaje interesante. Como que es gracioso que sea el mayordomo. Y que también es un personaje que igual toma acción. Pero no sé hasta qué punto. Como que igual es medio frenado su actuar. Claro. Ahí porque... Como saliendo de los hijos. Tenemos este trío... Este triángulo amoroso entre Pinochet, Lucía y Krasnov. ¿Cuál es su nombre? Miguel. Miguel. Krasnov. Este triángulo amoroso entre estos tres personajes. Que es como otro aspecto de la historia. Krasnov en una parte como que... Como que exploran este aspecto de que le gustaría haber sido Pinochet. Y tener el poder de Pinochet. Y como que se roba el traje. Y es él el que está como saliendo en la noche a robar corazones. Pero... Como que lo mencionan. Pero no lo exploran realmente. Nuevamente. No profundicen. Nuevamente. Otro detalle que puede haber sido muy interesante. Muy gracioso. Y no llegó a nada. Como también se embollieron haber metido más en la junta militar. Y como los otros milicos le tenían mal a Pinochet. O como por ejemplo... No sé. Como que... Matei le llevó la contra a Pinochet. Y le dijo como... Ganó el no. Listo. Todo se acabó. Como esos conflictos tal vez hubieran sido muy buen material. Pero también... Muy dejados de lado. También chistes medio simplones. Como de tratar a Miguel Krasnov de que era un homosexual que le gustaba a Pinochet. Que ya... Como chiste pasajero puede ser. Pero también siento que toma demasiado protagonismo cuando se empieza a meter con Lucía. Esos como tramas amorosas que nuevamente... Tramas amorosas que no llegan a ninguna parte. Están ahí como un chiste muy largo. Claro. Como que... Creo que Pablo Larraín tiene mal... Timing con los chistes en general. Cosa que es raro. Porque el club creo que es muy buena y muy graciosa. A pesar de lo dramática que es. Es que creo que... Bueno yo soy partidario de que el club es la mejor película para Pablo Larraín. Y creo que tiene un humor negro muy bueno. Creo que será una muy buena película en ese sentido. Tiene un humor más oscuro que la chucha. Con chistes muy crueles. Pero que es muy buena. Pero acá como que no logró repetir la fórmula. Como que trató de nuevamente tener ese humor ácido. Que consiguió con el club. Pero no... Claro. Sí como que... Uno se da cuenta que la película está tratando de ser chistosa. Yo me acuerdo que estaba con mi amiga. Y rara vez nos reíamos. Compartíamos como sonrisas de que algo era como... Claro. Lo que dijiste antes. El meme de DiCaprio apuntando a la pantalla. Es como... Claro. Ahí está Crash. No. Ahí está Lucía. Ahí está Thatcher. Pero es como... Como que... Es superficial. Es superficial. Y me recuerda también a Araña. A la película de Araña. De André Wood. Sí. Que como... Pasa mucho de que uno la mira. Y es como que se... Como que reconoce las cosas que están pasando en pantalla. Porque uno las reconoce por la historia real. Pero como que se siente poco comprometida con la historia que está contando. Los elementos que presenta. Y decide desarrollar. Sí. Bueno con respecto a lo que tú mencionaste. De que se rieron poco. Bueno yo la vi en una sala de cine. Entonces la gente se rió mucho más. Igual fue un poco triste que los chistes donde la gente más se rió. A carcajadas. Fue cuando llaman a... A Lucía y Arte Puta. Bueno Puta Culia. Y cuando le dicen... Puta para acá conchetumadre. O bueno algo así. A Margaret Thatcher. Fue el momento que la gente más se rió. Que como digo. Que sean un chiste pasajero. Bien. No me molesta. Pero que en la película no haya logrado. Llegar más allá. Y generar situaciones graciosas. Incómodas. Como que... Es un poquito decepcionante. A mí me gustó la película. Creo que es una experiencia como... Incluso estética. Muy interesante. Como... Creo que tiene cierto... De hecho mi papá lo mencionaba. Mi papá obviamente es mucho más viejo. Tiene setenta y tantos años. Para él era muy valorable el hecho de que una película se atreviera a ser una sátira de este estilo. Porque algo que claro. El cine chileno nunca ha visto. A mí no me impresionó tanto. Porque igual creo que venimos de un contexto donde tenemos mucho más estímulos de internet. En donde hemos visto... Como Sketch. Incluso como Benita Espinosa y estos personajes. Como que estamos acostumbrados a ser más ácidos con estos temas. Siento yo. Entonces claro. Le doy... Le consejo ese punto a Palo Larraín. Creo que es un hito interesante. Pero un hito... Más estético y técnico. Pero la película en sí misma... Pese que me gustó... Es como que me gustó como... La vi y la disfruté. Pero no volverá a mi vida esta película probablemente. A menos que quiera como recordar la foto porque es demasiado buena. Claro. Bueno. Nos queda la otra mitad de la película que es los vampiros. A mí me gusta el universo vampiresco que creó la película. Creo que las mecánicas de los corazones. Para mantener a los vampiros vivos. Y como... La sangre. Y como... Como representan todo eso. Y la estética. Y la estética, claro. La historia previa de Pinochet naciendo en Francia y todo eso me gustó también. Creo que fue una buena... Y el comienzo es lo mejor de la película. Definitivamente. Y tiene donde hay mucho más estilo. Sí. Como que se nota que está yendo hacia algún lado la película. Pero yo creo que es como parecido a lo que tú decías del tráiler. Un buen tráiler. Es como... Este prólogo. Un buen prólogo. Es un buen prólogo. Es como lo mismo. Vende la película pero no la representa. Claro. Y ahí nuevamente como que teníamos todo esto. El tema de vampiros. Y le da demasiado bombo a los vampiros. O sea... Vemos una escena en Francia. Decapitación. El guán pasando por la escuela militar. Vemos muchos hitos relacionados a que es un vampiro. Claramente con una alta producción. O sea... En la parte de Francia vemos hordas y guillotina y todo eso. Y claro. Como tú decís. Nos hace cargo después del universo que crea. Como que los vampiros quedan un poco de lado. Y es como... Ya. Sí. El viejo toma sangre. Y ahí. ¿Y qué? Y lo vemos volar. Como que la... Entiendo que un vampiro retirado. Lo sé. Pero claro. La película no se hace cargo de eso. De expandir. O sea... No sé si expandir el universo. No tiene por qué hacerlo. Pero de... De darle más color a lo que ya vimos. Como como... Ya tenemos la historia de que este buen tiene 200... Buen años ya. Como que tal vez... Más flashbacks tal vez. Como relacionar lo que está pasando ahora con lo que pasó antes. Y ahí meter tal vez la dictadura. No sé. Claro. Lo haría más dinámico. Porque como queda la película la mayor parte de la historia se transcurre en esta casa. Sí. Y sabes que ese es un problema también porque siento que quedarse en la casa tanto rato como que le quita un poco el espectáculo a la película. Porque partimos tan... Muy espectacular. Tan arriba y es como que vamos a estar moviéndonos mucho. Y la película principalmente es... En una sola locación. Es como una... Un episodio de botella. Donde todo ocurre en un solo lugar. Sí. Como que es... Claro. Si hubiera sido tal vez la misma película pero en Santiago. En distintos lugares de Santiago. Incluyendo La Moneda. También. Mucho más interesante. Como que hay una película que se... Siento que si tal vez hubiera sido una obra de teatro funcionaría mejor. Eso mismo estaba pensando. Como ignorando el comienzo y quedarnos solamente con los personajes entrando y saliendo a la habitación. Funcionaría. Pero para película después de que nos tuviste... Literalmente nos moviste por todo el mundo y por toda la época. Como que de repente como estancarnos contra una casa. Fue como... Ok. Sí. Que es justo cuando llega Margaret Thatcher también. Que es como un recordatorio de que esta película tenía más que contar que lo que terminó contándonos. Sí. Esta revelación de que Margaret Thatcher es la mamá de Pinochet. Y sí. Después tenemos un flashback a color. O sea, un flashback a mi verdad. Es como la continuación. Un flash forward, claro. Claro, un flash forward a color. También como que la película no se hace cargo de esa propia narrativa, ¿no? Como que utiliza eso al comienzo y al final. Pero ya al medio, como por qué no tenemos más movimiento, más escenas, más cosas pasando. Como que me acordé un poco, en este momento que estamos conversando, me acordé como de Edgar Wright. Las películas de Edgar Wright que son muy movidas. Sean of the Dead, Sean of the Dead, de Hot Fuzz, a Scott Pilgrim. Como que se mueve mucho y como que siempre está en movimiento y como que tiene una comedia como que funciona. Sí, bueno. No es como para decir que eso funcionaría en esta historia. Para nada. No. Pero es como dinamismo. Darle más a esta película. Hacer más. Moverse más. Y explorar más a los personajes. Porque al final de la película salí como sin conocerlos mucho más de lo que ya los conocía. No, son muy superficiales. Lo cual me lleva un poco al discurso político de la película. Y a lo que realmente está diciéndonos como este comentario. Porque es imposible incluir a estos personajes sin al menos tener una pretensión de que vaya a decir algo sobre ellos. Sí. Sobre los hijos ya hablamos caleta y creo que como que queda claro que la película misma entiende que no aportan nada a la historia. Pero eso no resulta en que sea entretenido verlos tampoco. Pero con Pinochet, Krasnov, Lucía y Margaret Thatcher. Que son los cuatro principales. Son los cuatro principales. Junto con la monja. Es como que... Tienes estas caricaturas de Pinochet y de Lucía, por ejemplo. Y personajes que uno conoce de la vida real. Pero que la película no se compromete a hacer ningún comentario sobre ellos más a fondo. Como que ya... Decís que Pinochet es un ladrón. Y que a Pinochet no le gustaba ser considerado un ladrón. Y eso lo sabemos. Pero también sabemos que hay muchos rollos como... Legales. Y bueno, no confirmados. A mí se me haría muy fácil decir ahora que... Bueno, si robó plata. Es como casi evidente. Pero no podemos confirmarlo porque no tenemos la evidencia. Pero hay cuentas falsas. De hecho, una de sus cuentas falsas clásicas era Daniel López. Así se llama mi hermano. Tu hermano... Siempre lo guayaron por eso. ¿Tu hermano es Pinochet? Sí. ¿Quién es el vampiro? Efectivamente. Ahora es un diseñador. Está diseñando cosas para robar corazones. Sí. Pero claro, no sé, como que es como... No tenéis por qué decir nada sobre estos personajes. Pero también no tenéis por qué incluirlos en ese sentido. Claro. Es como cuando en Mastard de Singloria mostraba a Hitler. No está diciendo nada sobre Hitler. Es una caricatura pura y dura. Pero la historia se trata de cualquier otra wea menos que Hitler. De hecho, todo el mensaje de Tarantino es como... Quiero ametrallar a Hitler. Claro. Creo que se entiende el punto. Aquí como que... ¿Qué quiere Larraín con estos personajes realmente? Creo que se apropia del lado cómico de Pinochet. De que era medio guaso y medio como indiferente. Y esa cuestión me da como de... ¿Por qué me estás haciendo esas preguntas? Y se iba como... Que sí, efectivamente era como gracioso el viejo en ese sentido. Entonces, para una comedia negra tiene mucho sentido rescatar eso. Pero que tu protagonista sea así. Porque claro, si Pinochet hubiera sido secundario y lo hubieran dejado como el viejo como... ¡Ay, qué lata! Todo el rato, como viejo mañoso, ya. Bien. Pero que sea el protagonista y sea tan plano. Claro. Como porque ya, sí. Tiene el rollo de que quiere morirse y toda la película gira en torno a eso. Pero siento que es medio débil el... Como el conflicto que tiene. Es como... Quiero morir. Bueno, muérase. Claro. Como haría un vampiro. No sé. ¿Sabés cómo morirte? ¿Sabés que te matan estaca o te matan al ajo o cómo...? Puedes escapar de tu familia. Puedes volar. Sí, aparte el buen revela que sabe que Lucía le pone sangre. Y es como... Ya, ¿y por qué no haces nada al respecto? Claro. Y no sé, como que Lucía y Krasnoff también como que al final el resultado de este triángulo amoroso es que... A Pinochet no le importa. Le da lo mismo. Entonces es como para qué hay un conflicto. Para qué presentarlo como conflicto cuando en verdad no es un conflicto. Es que ese es el tema. Como que los personajes son tan planos que nada les conflictúa. Porque incluso los hijos es como... Quieren plata. No la podemos conseguir. Y están como... Y es como... Ok. Como que no le importa mucho. Y al final es como... Bueno, nos llevamos muebles y los vendemos. Y se van. Y es como... Ok. Y su conflicto se resolvió muy fácil. Claro. Y claro, está el rollo que es como... No, pero es que lo verdaderamente valioso no eran los muebles. Era lo que estaba como escondido. Que lo dice la Margaret Thatcher. Y es como... Ya sí, pero... O sea, si el tema de la plata hubiera tenido más peso. Esa conclusión final de la Margaret hubiera sido más reveladora. Hubiera sido como... Ah, había algo más valioso todavía. Claro. Que creo que son los libros de historia, ¿no? Que se entiende nuevamente la metáfora a la que va. Que lo más valioso... Al fin y al cabo como la herencia de la dictadura es como lo más valioso que dejó Pinochet. Es comillas, muchas comillas. Que nuevamente entiendo la metáfora, pero... Faltó... ¿Cómo decirlo? Sentido del espectáculo. Que sea más emocionante, más explosivo, más revelador. Y todo, no solamente ese detalle de los libros de historia. Como todo que sea más espectacular. Tú siempre hablas de una obra de teatro que es sobre las últimas horas de Allende. Durante el golpe. ¿Cómo se llama? La imaginación del futuro. De la compañía La Resentida. Creo que... ¿Puedo hablar un poco de esa obra? ¿Para compararla con esta historia? La obra básicamente gira en torno a Allende queriendo ya dar su discurso. Mientras la moneda está siendo bombardeada. Mientras él está siendo amenazado de que salga. Y cada vez que intenta dar su discurso es interrumpido por los ministros. Y le dicen como... Pero señor presidente, ¿cómo va a ser un discurso tan triste? Tiene que hacerlo más feliz. Y no sé, como que le quitan la ropa y le ponen como ropa a Didas. Y le ponen un fondo como de... De como un campo con flores. Y está toda la película así. Todo el rato uno quiere dar el discurso. Quiere dar el discurso porque... En el fondo la obra... Dije película, creo. No monta. La obra... Deja a Allende como el que quería hacer lo correcto. Da lo mismo si es triste o no. Lo correcto era dar su discurso. Y serle como sincero a la gente. Y los ministros que representan como el intervencionismo. Le dicen como... No, no, no. Pero esto hay que arreglarlo. Esto hay que hacerlo más bonito. Y es toda la obra eso. Y como que... Como lo que dijimos antes también. Que esta historia de la película de El Conde. Funcionaría mejor como obra de teatro quizás. Limitándonos a un puñado de personajes más específicos. Desarrollarlos más. Y ocupar la ambientación a su favor. La ambientación de un solo espacio a su favor. Sí. Y la narrativa también. Porque los personajes son muy de... Monologuear. Mucho monólogo. O textos muy explícitos. Que en las obras de teatro yo creo que se... Se acepta más, ¿no? Como que hay una convención entre el actor y el espectador. Que uno lo asume mejor. Claro. Creo que... Al final mis problemas con la película caen en que esta película está hecha para un público que no es chileno. Absolutamente. Está en una película internacional. Absolutamente europea. De hecho tiene una cosa mea comedia europea. Como... Sí. Como que toma estos personajes del universo chileno. Del multiverso chileno. Sí, el multiverso. Todos los personajes de Chile y los transforma en... Personajes que podrían haber sido cualquier persona, ¿cachai? Sí. Reemplaza cualquiera de estos personajes con X o Y. Y la historia funciona. Sí. O que podría ir comprar el guión y adaptarlo al dictador de tu país. Claro. Es como que no dice nada en la película. A pesar de que tiene todas las posibilidades de decir lo que quiera. No dice nada. Y es como que... Ahí se siente mucho el potencial desperdiciado de esta premisa. O sea, porque cuando dices... Pino... Pipipi. Cuando dices Pinochet vampiro. Piensas en todas las posibilidades que eso lleva. Y también piensas un poco en cómo va a reaccionar el público. Tenía la gente como... Voy a asumir que la gente Pinochetista se va a ofender respecto a esta idea. En primera instancia. La gente de izquierda va a ser como... Oh, esto es una idea chistosa. O como... Por supuesto. Pero al final la película como que no termina de convencer a ninguno de estos dos lados para mí. Como que... Sí. Como que no empuja la historia. No empuja su premisa. Siento que si te va a ir a meter en temas polémicos como que... Tenés que asumir que la gente se va a enojar y darle para adelante nomás. Claro. Entonces esta película como que intenta complacer a todos. A pesar de que claramente tiene una premisa que no se presta a eso. Sí. Estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que para ir ya cerrando el... El... Este... Este video. Sí. Al final creo que la gran, gran conclusión. Que la mencionamos igual un par de veces. Es que la película tenía todo sobre la mesa para... Todos los elementos. Pero no los supo llevar lejos. Sí. Quedó corta la película. Lamentable. Quizás se hubiera comido un par de corazones más. Sí, la película le faltó corazón. Le faltó corazón. Le faltó corazón. Sí. Sí, efectivamente. Bueno. Eso en verdad como que... Creo que dijimos todo. Sí. Yo creo que a grandes rasgos sí. Bueno, hay un montón de otras cosas que yo creo que ya mucha gente ha hablado. No sé si valga la pena hablar de... Lo polémica que parece la película. Porque al menos... No sé, yo soy defensor de la comedia. Como negra y como satirica. Entonces... Y sospecho que a ti tampoco te acompleja mucho. Entonces... No tiene sentido que... No, claro. O sea... El problema aquí es que la comedia negra y satirica no llegó a ningún lado. Claro, sí. Sí. Se quedó en una casa durante toda la película. Sí. Se quedó en una isla en medio de la nada. Bueno. Cerramos este video. Muchas gracias a quien se haya quedado aquí hasta el final. Compártanlo. Suscríbanse. Denle like. Comenten. Todas esas cositas que uno hace en internet. Y nos vemos en otro video. Chau, chau. Ayuda. Ayuda. ¡Gracias!